Música Hola que tal chicos, hoy es un nuevo video plenal, yo soy David, espero que se les esté pasando super genial hoy en ese gran dia chicos Y mientras no entramos en un nuevo video en frutos muy interesantes acerca de Free Fire Y bueno chicos pues antes de comenzar con la información los invito a que se suscriban al canal y que apoyes llegando tu épico like a este video Simplemente eso, también chicos recordándoles de que vayan a seguirme a mi Instagram Como podrán encontrarme, porque recuerden en cuanto vivimos a los 1000 seguidores que ya faltan como 10 seguidores Ya falta muy poco en si, puedes estar habilitando el sorteo de los 4000 diamantes por allá Simplemente porque me vayas a seguir por allá, estarás participando para ese gran sorteo Pues nada más chicos, vamos con la información Primeramente chicos tendríamos unas misiones en lo que viene siendo la sección de la World Series En la cual tenemos equipos pro, pues son misiones, iniciación, reclamar este token También por jugar partida de nuevo Barrio Real y jugar modo duelo de escuelas, reclamar más de esos tokens Aquí es donde se canjean, necesitas dos tokens y vas reclamando iconos Estos iconos hacen representación, obviamente a algunos, si no es que la mayoría de los equipos De lo que representa la Free Fire World Series, vemos que está el de Naguara, vemos que aquí hay un banner, etc Pues sí, eso es una pequeña misión que va del día 22 al 27 de noviembre, destacando eso Pero bueno, en la sección de eventos tenemos ya el previo aviso del Casa de Zombies Chicos, disponible el 16 de noviembre al 1 de diciembre No hay tanta colar, ya les he hablado de ese tema Pero bueno, México vs Polonia ya jugó chicos, otra vez reclamando la caja balón de fútbol Tienes que derrotar tres enemigos en cualquier modalidad y reclamar esto Recordemos que eso es diario, entonces pues para que no se confundan Es por jugar una partida Argentina contra Arabia Que no sé si ustedes dieron los partidos chicos, dio bien el de México Y la verdad que estuvo, estuvo entretenido Y echó atajando el penal a Lewandowski, imagina eso Pero bueno, y pobre Argentina, esperemos que la Luis Celeste pues levante Pero bueno, pues nada más, esas son las misiones que han ingresado el día de hoy chicos No hay tanta colar, eso es lo que hay Y bueno, pasando a la siguiente información Es la nueva agenda, que aquí está, que hay de nuevo Día miércoles, es decir, más tarde Llegaría el evento Enriquece tu colección En el cual por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Ilimitado diría esto Llega el emote de las flexiones, literal ¿Cuánto tiempo nos estuvimos esperando? Yo creo que ya dos años serían desde que este emote existía Y no salía y por fin llega Cabe destacar que en un principio va a ser gratis Y aquí Garena lo ingresa por evento web El evento ya lo conocemos Dine siendo un evento que demente si da cierta cantidad de por 5 kilos Pues obtienes de los premios mayores garantizados Pero bueno, ya les he explicado el evento Más tarde lo vemos como quiera Tendríamos la recarga del hiper libro No hay tanto claro, una recarga más del montón El día jueves tenemos caja fábula del fútbol La cual, pues, objeto en colaboración ¿Vale? Aquí hay que esperar con que colaboran Y es de que es casi un 100% probable Que sea una colaboración nuevamente con la selección brasileña de fútbol Porque es la única colaboración de fútbol que hay ahorita Al menos que saquen algo sorpresa Al mejor con México o algún país de la TAM Que ahorita está en el mundial Pero vaya, que esperar Esto llega el jueves Habrá que esperar que contiene esa caja Lo más probable que a lo mejor le haces skin de Brasil Pero bueno, el día viernes tendríamos Evento Cambia Tu Destino De igual manera tenemos objetos en colaboración El evento ya sabemos que es de remate Tienes la oportunidad de definir Pues tu descuento y tus premios Vale, ya lo conocemos El día sábado tendríamos, ojito con esto Lo que les venía diciendo Que había mucha posibilidad La ruleta mágica En la cual, chicos Llegarían las skin evolutiva Con sistema de colores De la Free Fire World Series Sí, chicos Ya les había indicado Que así probablemente llegaría a nuestra región Ya desde hace como 3 días Les habíamos hecho el acceso anticipado En el cual, sí Así como estamos viendo Así va a llegar para nuestra región Obviamente cambian premios secundarios Pero en la misma modalidad Indica que hay un descuento en el primer día Que hay que esperar De cuánto es el descuento Pero bueno, ahí está De igual manera El mismo día sábado Tendríamos 30% de descuento En la look real Pues también ruleta mágica Del dragón Vale, pues ahí está 30% hubiera sido mejor Un 50% Pero bueno Descuento es descuento Final de cuentas Tendríamos recarga A la medida Llegando esa cajita Con ese token Que hay que esperar Para que va a servir Y esa granada Vale Y bueno También tendremos 50% de descuento En tienda De los token De los puños evolutivos Y del hiper libro Pues ahí está Todo eso que estamos viendo Es el día sábado Vale Pero bueno El día lunes Ya tendríamos El ingreso A la reta De la suerte Chicos La cual Vean Como bien les había indicado Estaría retornando Esa skin femenina De la trap prima En esa semana A nuestra región Y consigo mismo El pase Elite de noviembre En descuento Ya les había indicado En este año Garira no hizo tanto De que un mes Si pase Elite en descuento Y un mes No No Yo les dije Mes tras mes De perdido hasta diciembre Habría descuento Y aquí está Chicos Ruleta de la suerte Pues nueve diamantes En lo mínimo Y bueno Por último El día martes Tendríamos el evento Experto En dardos Aquí les pongo Una imagen Un video para que Sepan como funciona En la cual Llegarían Esas dos Esquen que la verdad Están muy buenísimas Lástima que el evento No es económico Pero bueno Y por último Pues la recarga Futura Pues ahí está Chicos Esta es la agenda Semanal Que corresponde Para todo Latam Nuestra América Estados Unidos Y Sudamérica Y pues ahí está Yo la verdad Que la veo muy bien Pues comenten Su novedad Favorita Y bueno También pasó A la siguiente Información Y esta fue Información De último minuto Que se las hice Saber en Instagram Chicos Yo estaba en el Colegio Pues fue Información Que obviamente Saqué De inmediato No iba a subir Un video De esas horas Pero bueno Ahorita cuando estén Viendo este video Ya tendrá Yo creo que Unas 5 horas Que se filtró Esta información Por eso les digo Vayan a mi Instagram Para que estén informados Pero bueno En esto consta Lo que publicó Free Fire Latam Esta imagen Es oficial Chicos Vota para que Tus favoritos Regresen Vale Esta votación Es en el Facebook oficial De Free Fire Latam Incluso dijeron Que ahorita Las 5 pm Van a anunciar Otra sorpresa Este video Lo estoy grabando A las 3 pm Horario México Pero bueno Ya se los haré saber En un short O algo que es Pero bueno Ahora si al tema Vendríamos chicos El retorno De la incubadora Safari De cartón Estrellas Ninjas Catástrofes Eléctricas Los portadores Y geometría Vale Esas son las incubadoras Que obviamente Pues los dos más Dotados regresarán Aquí son los dos Más votados Vale Supongo que no va a haber Incubadora 3 en uno De esta skin Porque recordemos Que la incubadora 3 en uno Buena de armas O de trajes Es en diciembre Ahorita es como Que un pre ¿Verdad? Pues si Obviamente Está ganando la de Safari Y el segundo lugar Está intermediando mucho De que a lo mejor Son las ninjas O la incubadora De los portadores Ya que es verdad Pero si Esta votación Recuerden chicos Es en el Facebook Oficial de Free Fire ¿Verdad? Pues ahí está chicos Y bueno También como siguiente Novedad Y aquí Yo creo que si Ya la última novedad Pues es esta imagen Chicos Esta imagen Ha marcado Historia Y yo sé que a lo mejor Y a muchos no les interesa Hablando de los que no les gusta El fútbol Pero vemos que Pues la marca Luis Butón Ojo Patrocinio para nada Pagado por mencionar La marca Que destacar eso Este marca Muy famosa Muy millonaria Ha logrado juntar A Cristiano Ronaldo Y a Lionel Messi Para un patrocinio ¿Vale? Muchos dirán David ¿Qué tiene esto que ver Con Free Fire? ¿Qué trasfondo hay Con la noticia? Pues miren En base a esto chicos Muchos de ustedes Incluso no solo ustedes Sino muchas personas De la comunidad De Free Fire No solo de Latam Sino de varias regiones Le han pedido a Garena De que colaboren Con Lionel Messi Con CR7 Ya en este diciembre Que se van a cumplir Dos o tres años De haber colaborado Pero dicen ¿Por qué no con Messi? Ahorita Messi chicos Está colaborando Tanto con Buggy Mobile Tanto con Call of Duty Mobile Literalmente Ahorita Messi Está colaborando Con dos Battle Royale Y pues obviamente Nosotros también queremos Una colaboración De esa magnitud A lo cual Muchos de ustedes Me cuestionaron Sobre si es posible David De que pues como ya Colaboró con PUBG Con realmente Call of Duty Pues con Free Fire La respuesta es sí Esperemos que para Lo que queda del año Es decir en diciembre Podamos ver una Colaboración de Messi Con pues Free Fire Vaya Sin mencionar Que si eres anti-boy O anti-fan Etcétera Hay que mencionar Que sería una Tremenda colaboración Pues vaya Que es para la incógnita Pero cabe destacar Que Garena Si lo ha considerado Pues en sus votaciones En encuestas Dentro del juego Entonces pues la posibilidad Existe Pero que es para La información Más perfecta Y verídica Y bueno chicos Pues nada más Sería toda la información Acorde a este video Epic like Y debo más tarde Con video Infrativo Bye Bye